Tú tienes bien poco que te retiraste. ¿Hace cuántos años dejaste de ser futbolista activo? Diez años. Bueno, sí, ya cuentan, pero digo, de verdad, tuviste una vida larga como futbolista. Sí, sí, gracias a Dios sí. Podríamos decir profesionalmente que fue mi primer contrato a los 17 años que firmé en Culiacán con la Universidad Autónoma Nacional a las Águilas de la UAS. Ese fue mi primer contrato o firma oficial que ya... Llegando por jugar fútbol. Ajá, que ya registras en la federación. Y de ahí hasta los 37 años que me retiré. Hombre, qué chulada. Son 20 años. 20 años más o menos. Oye, hay gente, digo, que ni diez, o sea, por lesiones o por falta de... Sí, son 20 años, o sea, hay que decir, obviamente, de los 17 a los 20 más o menos, estuve a 19, estuve en Culiacán y a partir de los 20 ya en Primera División. ¿En Atlas? En Atlas. Tú empiezas en Primera División, empiezas en Atlas. En Atlas, sí. Y luego de Atlas vienes a Santos. ¿Después de cuántos años en Atlas? Tres. Tres años. Vienes a Atlas y él era el perro verbús, el zorro del desierto. El zorro del desierto. El zorro del desierto. Porque eran los zorros del Atlas. Y después cuando me vine para acá me... Era el zorro del desierto. El aumento del zorro del desierto. Tú vienes aquí a Santos sabiendo que te ibas a quedar tanto tiempo o ni pensabas. No, la verdad que para serte sincero, como muchos al principio y sobre todo en aquellos tiempos, hablando más o menos del 96, pues siempre han sido ciertos equipos los que han permanecido o de más renombre. Y siempre han sido obviamente América, Cruz Azul, Chivas, Pumas. Y recuerdo que en aquel entonces cuando llegué a Santos y dije, bueno, espérenme, vaya bien. Y podría en algún momento buscar salir a un equipo de más nombre, ¿no? Grande. Y esa era la idea. Pero después con el correr de los años me sentí muy a gusto. Pero tus formas de pensar van cambiando de qué es lo que quieres, cómo te visualizas. Y poniendo todo eso en un contexto me di cuenta que lo que quería era estar en un lugar donde me sintiera bien, donde tuviera un equipo que peleara para ser campeón y que me pagarán bien. También, ¿no? Y yo creo que influyó también. Ah, no, bueno, eso ya fue como... ¿Qué dijo? ¿Ya no me voy de aquí? ¿O qué dijo? Ya no te vas de aquí. Fíjate, mi amor, que me encontró... No, señor. Aquí nos quedamos. No, señor. Aquí quería quedarnos. Y realmente aquí lo tenía. Sí, pues sí. Y vi a gusto. Me fue bien desde un principio. Y creo que eso cuenta muchísimo. Y sí hubo posibilidades de poder salir. Pero ya cuando ponía en un contexto todo eso, si hubiera querido a lo mejor trascender en otras cosas. Y no puedo descartar que a lo mejor puede ser que también me haya ido bien o mejor. No lo sé. Es tan diferente cuando en un equipo como Santos te va bien, que seas reconocido, a que en un equipo como esos te vaya bien, que obviamente las cosas se van a facilitar mucho más. Porque se habla mucho más de lo que es el equipo. Entonces, con poquito que hagas, te lo magnifican. Y cuando estás fuera de lo que son esas noticias del día a día, lo que haces en un equipo como Santos tiene que tener más... Se requiere de más esfuerzo. Más esfuerzo, serlo más constantemente y que tenga más fuerza. Yo creo que eso podría decirse que me ayudó a cierto punto decir qué quiero, nombre, que me conozcan o realmente estar a gusto, que me vaya bien, que peleemos por un título y que simplemente me importa lo deportivo y nada más. Pero de hecho, pues lograste todo, ¿no? Que te vaya bien, que te reconozcan en el mundo. O sea, eres de los jugadores mexicanos reconocidos a nivel mundial. Y te quedaste aquí, porque después de 10 años de haberse retirado, Jared, de la vida profesional del fútbol como jugador, y sigues como comentarista, pero de la vida de un jugador profesional, de cualquier manera, te seguiste quedando aquí en la Código Carabonera. Vives en Torreón desde hace... Pues desde que llegaste, hace no sé cuántos años a Torreón, nunca te fuiste... 96, estuve ocho años, en el 2004 salimos y regresé hasta el 2010. Son seis años. Pues fíjate, pues ya son muchos años viviendo aquí en Torreón. De hecho, tú eres... Ya mi señor dice que soy lagunero. Y dice, ay, llevas más años aquí. Sí, no, y aparte la gente te considera lagunero. Sí. O sea, eres un referente de la comarca lagunera, aunque tú seas de Sinaloa, eres un referente de la comarca lagunera. O sea, Borgetti, ah, Borgetti es de Torreón. O sea, aunque no seas de Torreón. Pero fíjate que las cosas que yo buscaba cuando... Perdón. Cuando jugaba, ya después que dije, ok, quiero quedar en Santos. Y si yo te digo América, ¿en qué jugador piensas? En Cuauhtémoc. Si yo te digo un Cruz Azul. Pues en Hermosillo, a lo mejor, ¿no? O sea... Si yo te digo un Chivas. Híjole, pues ahí sí hay más, o sea... Bueno, entonces yo quería que dijeran Santos Laguna. Borgetti. Eso es lo que buscaba. Que rápidamente fuera como una asociación, ¿no? De decir, a ver, ¿conoces algo de Santos? Ah, ahí jugó Borgetti. Entonces, son de las cosas que a lo mejor yo me metí en mi cabeza y que a lo mejor fueron como muy sentimentales o de mucho corazón en lugar de haberme ido a América, haber ganado más y haber sido más reconocido y todo. Puede ser. Pero en América iba a ser uno más. También puede ser. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque yo digo, el nivel que traías tú era como para jugar en cualquier equipo, ¿no? Pero ya te vas a América y te vas con un Tena, con un Reynoso, con un Cuauhtémoc, con un Zague, con un Celada, con un... Dices, bueno... Sí, hay muchos, hay muchos referentes. Hay muchos, ¿no? Sí, sí, en América muchos. Borja. Borja, y te vas a Cruz Azul, y está Marín, y este Hermosillo, y está Pedro Duana, y está... Cornero, o sea, hay muchos, muchos de ellos. Ajá. Y eso es lo que buscaba yo con Santos. Digo, entiendo que al final necesitas dinero para vivir. Claro. Me queda claro. Pero también hay cosas que el dinero no puede comprar, y esto realmente no lo puedes... No lo puedes comprar con dinero. O sea, el relacionar un hombre con un equipo... Sí. La gente que no vive en la Comarca Lagunera, a lo mejor no puede dimensionar el nivel de ídolo que eres tú aquí, güey. O sea, sí, sí, sí. Claro que eres un tíxido, lazo aquí, güey. Te ve todo... Es más, te voy a platicar... Digo, que tú sabes esa anécdota, pero me quiero platicar. ¿Sí te emocionas cuando me ves? Yo sí, güey. ¿Qué tanto? Uf. Déjame. Ahí te va. Cuando Javier tenía pocos años aquí, después de llegar de Atlas aquí al Santos, Rogelio, mi hijo, que ahorita tiene 25 años, era un niño, y estábamos sentados en el banco, en Banamex, y le digo, ¿ya viste quién está en la caja, mijo? Ahí. Y me dice, ¿ya te asustaste esa anécdota? ¿Quién? Jerez Borgetti. No, no, Jerez Borgetti. Ahí está, güey, velo chingado, ahí está Jerez Borgetti, está parado. No, no es cierto. Le dije, ok, no me creyó. Nos toca, de suerte, la misma cajera que atendió a Jerez, y la chava estaba emocionada, diciendo, hombre, viene Borgetti, viene Borgetti. Digo, señorita, díganle, por favor, aquí al niño, ¿quién es la persona que se acaban de ir? ¿A quién le atendió? ¿A quién le atendió? Jerez Borgetti. Ah, enciera, le dije, te dije, güey, te dije, te estuve diciendo ese cabrón. Es que yo no creí, porque él me decía, ahí está Borgetti, y me decía, no, no es Borgetti, Jerez Borgetti no existe. Es solamente la televisión. Entonces le digo, ¿por qué no existe? Dijo, porque tú me dijiste que todo lo que sale en la televisión no existe, porque el güey quería volar como super madre y la madre. Dije, no, lo de la televisión no existe, güey. Y cuando ve a Borgetti, le digo, está Borgetti, dijo, no, porque Borgetti no existe, porque sale en televisión. Bueno, pasa el tiempo y nos invitan, tanto a ti y a mí, yo no sé a mí por qué me invitaron, yo estaba cabrón, a jugar el Santos, los jugadores del Santos contra los del entonces Unión Laguna, en el estadio de béisbol, y fuimos. Entonces yo estaba platicando yo con Jerez, yo no sé a mí por qué me invitan, pues de Ampayer, güey. Bueno, cuerpo de béisbolero tienes. No, no, cuerpo de picador, ahí sí se te ofrece. Digo, de toro, no, no, de toro, de toro. Entonces, fui, y yo estoy platicando con Borgetti, y Rogelio, mi hijo, estaba en la reja así, nosotros en el campo, y él afuera, y él me dice, papá, papá, saluda a Borgetti. Y yo estaba platicando con él, y digo, ahí está mi hijo. Entonces, Jerez tiene el detalle que le dice al cuate, deja pasar al niño. Y este güey va, y pues este, digo, mi hijo era un niñito, y este güey, ¿cuánto mide? Es uno, noventa, o uno, ochenta y cinco. Entonces el güey voltea para arriba, lo ve así, güey, como diosas, güey. Y él le dice, le dice Jerez. Infundado en mi uniforme de béisbol. Sí, y luego le dice Jerez, si existo o no existo. Y este güey, el niño volteaba así, y yo le dice, este, ¿quieres que te dé un autógrafo? Le dice, dame un autógrafo. Entonces le dice, Jerez, a ver, ¿en qué? Y el güey voltea, y un Kleenex, güey, que estaba tirado, sepa la madre, quien lo había tirado, y lo agarra y le dice, aquí. Y le dice, no, le dice, ¿cómo? Bueno, de otro lado, ¿por qué se ha usado? Le dice, ¿cómo aquí? Y tuvo el detallazo de quitarse su cachucha, la gorra de béisbol, y ahí se lo dio. Entonces, este, muchas anécdotas de ese tipo que yo te agradezco, este, luego la convivencia, y tuve la suerte, la enorme suerte que has asistido con Mónica a muchos shows, y en uno del show del teatro, te invito al escenario. Sí. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, sí. Porque se hizo viral ese chiste, güey. ¿De la acogida? Sí. Pero le digo, oye, Jerez, este, pues qué padre que aquí en Torreón, y dijo, no, pues sí, es que yo me sentí muy a gusto, porque desde que llegué me dieron una acogida muy padre. Entonces, cuando él dice eso, yo empiezo a salir así, y luego él le dice, ah, acogida, acogida. Hombre, qué chingas, no hables de intimidades que tenemos nosotros, porque. Yo no tenía, no tenía, este. La malicia. No, la malicia, y aparte, que no, tu repertorio de capacidad de palabras no fuera tan amplia como para entender lo que estaba diciendo. Te invito a que te suscribas a mi canal, y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos, y acuérdate de compartir. ¡Gracias!